Esto que le ofrezco es un resumen de noticias en ferris.com.mx Lamento decirle que de un infarto falleció en Madrid el empresario mexicano, el gran filántropo y gran amigo Lorenzo Zambrano, director general y presidente del grupo Cemex, una de las empresas mexicanas más importantes en el mundo, con presencia en 50 países y la tercera en su tipo a nivel mundial. Lorenzo Zambrano Treviño había cumplido apenas 70 años el pasado 27 de marzo y murió de causas naturales, según dice la empresa, en su habitación del Hotel Villa Magna en Madrid, donde se encontraba para preparar una reunión del comité ejecutivo de la propia compañía. Se le esperaba a cenar, no bajaba. Hubo un poco de inquietud, su asistente personal subió y lo encontró dormido, muerto. La operación y administración del grupo continuará desarrollándose normalmente y el Consejo de Administración se reunirá en los próximos días para tomar decisiones que procedan, dice Cemex en un comunicado. Hoy, haciendo este resumen, me encuentro en Monterrey. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con la sociedad regia. Hay luto y al mismo tiempo alegría por haber tenido entre sus filas a un luchador de la talla de Lorenzo Zambrano. Asegura el presidente Peña Nieto que la economía, dice él, va por buen camino al citar datos desestacionalizados que da a conocer el Inegi sobre la actividad industrial que creció 3.4% en el mes de marzo con respecto al catastrófico mes de marzo del año pasado. Por arriba de la expectativa de los analistas, dicen, según destaca, al encabezar la Expo Compras de Gobierno, en la que aseguró que este año va a incrementar las adquisiciones de bienes y servicios a las pymes para impulsar la actividad económica mientras el gasto público se ejerce en tiempo y forma, dice un enfático Luis Videgaray, secretario de Hacienda. La dependencia a su cargo informó paralelamente que hay indicadores que permiten anticipar una recuperación del consumo entre usted y yo en el corto plazo como el incremento de remesas, que son mexicanos que se salieron expulsados de México a los Estados Unidos y que desde ahí mandan dinero, el nivel de la inflación y la creación de empleos, dice enfático el secretario de Hacienda. Pero el exsecretario de Hacienda, exgobernador del Banco de México y actual presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, Guillermo Ortiz Martínez, dice lo contrario. Señala que la reforma fiscal no alienta la inversión, tampoco alienta el consumo porque tiene elementos contradictorios que no promueven la formalización de las empresas. No sé en qué cabeza cabe que en un mundo en recesión haya un país como México que en la recesión aumente los impuestos. Y ese ya es comentario mío. Esta tarde, el Gabinete de Seguridad Federal anunciará en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, otra estrategia para tratar de recuperar la tranquilidad, que será de carácter regional, por lo que van a estar presentes también los gobernadores de Nuevo León, de Coahuila y de San Luis Potosí. Mientras la PGR arraigó a 10 elementos de la Policía Estatal acreditable como presuntos responsables de participar en el asesinato del jefe de la Policía Investigadora, el coronel Salvador Aro, la semana pasada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la capital. Por primera vez, una mujer fue nombrada como comandante en jefe de una misión de mantenimiento de paz de la ONU. La general de división noruega, Christine Lund, relevará a su colega chino, Chao Liu, al frente de la operación internacional en Chipre, la UNFISIP, por las siglas en inglés. La militar noruega ya ha participado antes en otras misiones de la Organización de las Naciones Unidas, como la UNIFIL en Líbano en el 86, la UNPROFOR en Croacia y Bosnia, además del despliegue de la operación Tormenta del Desierto, así como en Afganistán. Toda una veterana, esta mujer, Christine Lund, general. En Venezuela, al cumplirse ayer tres meses de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, chocaron con estudiantes al impedirles manifestarse en Caracas para exigir la liberación de sus más de 200 compañeros que están detenidos desde la semana pasada en el marco del desmantelamiento de sus campamentos en plazas y calles de la capital de Venezuela. Hasta hoy se sabe de 42 muertos en los disturbios, mientras el número de detenidos se calcula en más de un millar. Hasta aquí le ofrezco un resumen de lo más importante en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Le pido que se mantenga en contacto. Hay muchos tuits, muchos, de jóvenes, sobre todo aquí de Nuevo León, que me dicen, si hubiera más Lorenzo Zambranos, este país sería otro. Descanse en paz un grande de esta zona del noreste de la República Mexicana y de esta zona que se conoce como el mundo. Un hombre del mundo, un internacionalista, un gran amigo, un enorme promotor, un sembrador de ideas, Lorenzo Zambrano.